...de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, senador. ¿Cómo le va? Muy bien. Buenos días a toda la teleaudiencia. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos, Manini. Bueno, estábamos hablando de esta situación recién. Me parece un tema ineludible, sin lugar a dudas. La crisis sanitaria, el momento tan grave que estamos atravesando en el país por la pandemia, con el aumento exponencial de casos de contagios diarios, con tantos fallecidos, 90 en dos días. Y bueno, se espera hoy un mensaje, como decía Leo recién, del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Usted ha sido muy proactivo y su sector en cuanto a sugerir medidas al gobierno para paliar la situación, para reducir la movilidad y sobre todo para apoyar a los sectores más vulnerables. Le pregunto cómo ve la situación que estamos atravesando por estos días, por estas últimas semanas, que va en un aumento en su gravedad, y la respuesta que ha tenido el gobierno con las últimas medidas que anunció hace ya dos semanas. Bueno, indudablemente que la pandemia nos ha pegado en estas últimas semanas, como no nos había pegado en todo el año pasado, y eso nos genera a todos preocupación. Yo lo que entiendo es que las autoridades sanitarias han actuado muy bien desde el principio, han hecho lo que debían hacer, se han incrementado significativamente las camas de CTI, se ha preparado en la medida de los posibles recursos humanos para atender esas camas, se han previsto los abastecimientos necesarios, oxígeno, sedantes, todo lo que se necesita para atender a este tipo de pacientes, y sobre todo se está llevando adelante una campaña de vacunación en una especie de carrera de llegar antes con la inmunización colectiva antes de que la pandemia siga avanzando y causando estragos. Yo creo que lo que no está a la vuelta de la esquina, a la vista, como algunos lo quieren hacer ver, es el colapso del sistema. Yo creo que están las autoridades en control de la situación, haciendo grandes esfuerzos y que requieren el apoyo de todos nosotros, requieren que la responsabilidad tantas veces mencionada de los uruguayos realmente se haga efectiva de una vez por todas y que los uruguayos asuman que de esta situación se sale si todos cumplimos lo que sabemos que tenemos que hacer desde hace ya más de un año. Si todos cumplimos y damos, digamos, nuestro apoyo a lo que se está haciendo desde las autoridades, yo creo que vamos a salir juntos. Por supuesto que esto que está ocurriendo, lo que ocurrió en Fray Ventos es realmente muy doloroso, es lamentable, pero es parte de la realidad de esta enfermedad que indudablemente en las últimas semanas nos ha pegado con una dureza que no preveíamos, por lo menos de este tipo, de este tenor. ¿Pero usted cree que deberían aplicarse mayores medidas para reducir la movilidad como plantean algunos socios de la coalición? Por ejemplo, el Partido Colorado ayer nos decían que sería importante en este momento aplicar más medidas. Ayer el presidente A.C. Cipriani hablaba de que el gobierno no va a aplicar un estado policíaco ni con militarización para evitar la movilidad. Algo que también, por cierto, ha dicho el presidente de la calle, de no aplicar medidas prontas de seguridad. ¿Usted qué piensa de esas afirmaciones y de la necesidad planteada, no solo por los científicos, sino por algunos sectores políticos de aumentar las medidas? Yo creo que en la tapa del libro está que no se pueden adoptar medidas que no se puedan controlar efectivamente. Si nosotros adoptamos una medida tipo toque de queda, y no estoy diciendo que la hayan propuesto con todas las letras, pero si alguien piensa en algo similar a lo que se aplicó en otros países de prohibir salir de las casas en determinados horarios a la gente, sabemos que eso es incontrolable y sabemos que eso inexorablemente termina en algún incidente, en algún enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. No estamos en condiciones de poner un policía en cada esquina, un militar en cada esquina. Entonces, yo creo que acá lo fundamental es apelar a la responsabilidad de la gente. ¿Se puede sí tomar medidas adicionales, restricciones de horario, cerrar boliches, cerrar restaurantes? Bueno, eso tal vez sea medidas que se puedan llegar a tomar si las cosas no cambian, digamos. ¿Las creen necesarias? ¿Ustedes las creen necesarias esas medidas? Porque es de lo que está en debate ahora. Bueno, yo indudablemente no me consta que a partir de ahí es que se estén generando los contagios hoy. Yo creo que esa movilidad que generó los contagios no está porque se vaya a los restaurantes que muchas veces son los que respetan los aforos, respetan las medidas de higiene. No está claro que sea de ahí que vienen los contagios. O sea que hay que estudiarlo bien, seguramente hay estadísticas y habrá datos que yo no manejo que puedan llevar a que se tome ese tipo de medidas. Pero yo digo que más allá de alguna medida de ese tipo, de cerrar un poco más la canilla, horarios o algo, no creo que sea conveniente. Pero sí es importantísimo que todos los uruguayos asumamos una vez por todas que este momento es un momento muy especial, muy complicado. Respecto al tema de obligar a la gente o no obligar y a la falta de recursos legales que tiene el Estado para decretar cuarentenas, toques de queda, ese tipo de medidas, un diputado de Cabildo Vierto y fue acá en este programa, Eduardo Luz, propuso en su momento, y creo que fue el único en el sistema político, pero le pregunto qué le parece a usted, apelar a las medidas prontas de seguridad como un recurso legal que está en la Constitución y que permite tomar medidas excepcionales. Hay que dejar claro que Luz no las propuso, sino que dijo, para hacer este camino, el único camino son las medidas prontas de seguridad. Pero él estaba de acuerdo. Pero no fue, él dijo para hacer este camino, pero nunca hubo una propuesta formal en ese sentido. Él como jurista que es, dijo, el único camino para esto es las medidas prontas de seguridad, pero no hubo una propuesta. ¿Ustedes no consideran que eso se haga negar? No, yo creo que no, yo creo que no habría que apelar a eso, yo creo que hay que apelar a la concientización. Yo creo que todos los uruguayos, en cierta forma, tenemos que hacerles sentir a los que violan estas medidas que se recomiendan, a los que se aglomeran, a los que no guardan la distancia, a los que no usan tapabocas, hacerles sentir el rechazo. Bueno, en algún momento se va a llegar a eso, porque uno ve en la calle a alguien sin el tapabocas y que le diga, ¿por qué no usas el tapabocas? Porque a eso se va a tener que llegar y yo creo que cada vez más gente está siendo sensibilizada con ese tema. Manini, su sector político, usted incluso, ha propuesto algunas medidas que tienen que ver con aumentar o dar alguna ayuda económica en el caso de que se cierren actividades. Eso lo siguen sosteniendo. La calle no tomó esa medida como una de las medidas a implementar. ¿Sigue creyendo que es importante ayudar más a la gente para que pueda quedarse en su casa, por ejemplo? Sí. Nosotros hicimos propuestas concretas, sobre todo, en el área de la micro, pequeña y mediana empresa, productores, digamos, en el sentido de que es imprescindible darle oxígeno al trabajo nacional. Y sobre todo, algunas áreas que han colapsado totalmente a partir de la pandemia. Nosotros creemos que no los podemos dejar morir a esas empresas porque cuando venga el ansiado rebote, esas empresas ya no van a estar más. Y cuando hablamos de empresas, hablamos de trabajo, hablamos de empleo. Si las empresas mueren, el empleo se complica. Y creo que el gran tema que tiene el Uruguay hoy es la falta de empleo. Si no que me digan qué tema más importante que hay. Por supuesto, superada la pandemia. ¿Cuál es el tema más importante que hay acá? Es la falta de empleo, la falta de trabajo. Entonces, para ello tenemos que mantener a nuestras empresas vivas para que puedan generar trabajo. Tenemos que hacer grandes acuerdos que faciliten el empleo, no que lo compliquen el empleo. Entonces, nuestras propuestas iban en el sentido de darle oxígeno a todo ese mundo, pero ese mundo que va mucho más allá de las empresas, las empleadas domésticas, los trabajadores cuentapopistas, los profesionales, los que trabajan por sí mismos. Y más allá, todas las pequeñas... Los independientes. Ahí va. Todos ellos que, indudablemente, las medidas que se han tomado, hay medidas para atenderlo, pero no han sido las suficientes. Y nosotros estamos convencidos que van a haber medidas adicionales, así lo venimos hablando, porque las que se han adoptado, algunas de ellas las hemos votado en el Parlamento, indudablemente atienden a algún sector, a alguna parte, pero no atienden al conjunto. ¿Y por qué el gobierno no toma esa propuesta? Bueno, indudablemente que el gobierno mira el tablero completo, mira la situación frágil con la cual se recibió el gobierno, de deuda externa, de déficit fiscal, todo el deterioro social, mira todo eso, y muchas veces, digamos, gobernar es el arte de lo posible, no de lo que uno quiere, no es un voluntarismo. ¿Usted cree que es posible? Porque por algo lo plantea, ¿no? Nosotros lo planteamos, pero lo planteamos e incluso hablamos de cómo financiar eso que nosotros decimos. Nosotros hablamos de que en este país existe un gasto tributario que llega al 7% del PBI. Gasto tributario, lo que los economistas le llaman a esas exoneraciones, beneficios que se dan a determinados sectores, beneficios de todo tipo, y que eso nosotros decimos hay que reverlo. Usted plantea reducir exoneraciones. Ahí está. Nuestros asesores en economía nos dicen que al menos 2 de esos 7 puntos se pueden perfectamente redireccionar y no mantenerlo como exoneraciones tributarias o beneficios de todo tipo. Y ahí hay tela para apoyar, darle oxígeno al trabajo nacional. Nosotros a veces lo decimos... ¿Están pensando en las pasteras, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, las pasteras, pero para las pasteras, ya que usted lo mencionó, ¿cuántos centenares de millones de dólares hay afectados? Le voy a poner un ejemplo gráfico y real. Para cumplir con los contratos con UPM, el país se va a embarcar en centenares y algunos hablan de miles de millones de dólares que van a salir de la caja nacional, de la caja del Uruguay, para propiciar esa inversión que va a mantener después cientos de trabajadores. 300 hablan permanente, más todo lo que esté en la vuelta. Bueno, perfecto. Sin embargo, el año pasado casi se deja caer a la quiebra a la citrícola salteña que tenía 1.500, que tiene 1.500 empleados por una deuda con el grow de 20 millones de dólares. Entonces yo digo, cuando hay ese tipo de, digamos, de asimetrías en las medidas que se toman, es que uno dice, vamos a apostar más al trabajo nacional que da mucho más empleo, vamos a apostar a todo aquello que arraiga al pequeño productor en el campo, vamos a apostar a aquello que le da vida a los sectores más frágiles, yo mencionaba recién las empleadas domésticas, los trabajadores que hacen el trabajo por cuenta propia, tanta gente que en definitiva son los más afectados, y capaz que con muchísimo menos dinero de lo que se le da a unos grandes emprendimientos que en realidad lo que van a dejar después al país es bastante menos de lo que dejan estos si se les da o sí. Perdón, pero el argumento que se da es que ya está firmado, ya está ahí, el riesgo es que se vayan, digamos, que se les altera la regla. Bueno, son todos argumentos, por supuesto, de peso, eso ha primado eso, hay también otras lecturas de que se podía haber cambiado algo en su momento con la excusa de la pandemia, pero más allá de eso, yo lo que digo, acá hay unas diferencias tremendas en las políticas, durante los 15 años de gobierno frenteamplista, a estas grandes empresas multinacionales se les puso alfombra roja, se les dio todo lo que pidieron, y a veces en algunos casos se les dio hasta más de lo que pidieron, y sin embargo, al trabajo nacional se lo ha, digamos, recargado en tributos, en impuestos, ese famoso IRPF no es ningún impuesto a la renta, es un impuesto al ingreso, es el que trabaja más, paga más, no es el que tiene más, paga más. Y aparte de eso, se ha dejado a la empresa nacional, prácticamente que grogui, luego de años de ignorarla totalmente. Entonces nosotros, las propuestas nuestras van por el lado de impulsar a la empresa nacional, al trabajo nacional, de darle oxígeno en estos momentos en que realmente lo necesitan, porque si no, no van a estar cuando venga el rebote famoso, no van a estar. El planteo de la oposición a este tipo de reclamos o de cuestionamientos o de afirmaciones que usted ha realizado, tiene que ver con que todo lo contrario, que ha crecido el empleo en los últimos años, las inversiones en el país, el grado de inversor que mantiene el país, van en esa línea y no en una postura de esa índole de que el empleo se relegó para las inversiones grandes que vinieron de afuera. Bueno, pero eso es lo que dicen en el discurso y no es la realidad. Hay que recorrer, hay que hablar, hay que ver cuál fue la realidad de la empresa nacional en estos últimos años, hay que ver la pérdida de productores pequeños día a día, permanentemente, el vaciamiento continuo del interior, que es una de las grandes tragedias que nosotros estamos sufriendo hoy. Hay que ver esa realidad, no mirar los números macros. Para un economista, digamos, formado en universidades extranjeras, le da lo mismo que haya un productor, le pongo solo a título de ejemplo, un productor de leche que produzca 100.000 litros de leche diario o un millón de litros de leche diario, que haya mil productores que produzcan mil litros cada uno. Le da lo mismo, para ellos son números, acá hay un millón, acá hay un millón. Le da lo mismo, pero yo creo que estos mil productores son gente que vive en el campo arraigado y hay un tema social que no tiene precio, que no se lo puede medir con los números que miren en la universidad de no sé dónde, allá por el norte. Senador, usted propuso a su sector un consejo de economía en esta situación, una especie de gache económico como se lo ha calificado. ¿Qué es lo que plantea con ese instrumento que estaría integrado por varios sectores, trabajadores, empresarios, partidos políticos? ¿Y si ha tenido alguna respuesta por parte del presidente? En primer lugar quiero precisar, tal vez el término gache llame a alguna confusión. Se empleó el término gache económico para ser gráfico y para que la gente lo entendiera, de que se trata de algo asesor... Que no toma política. Y algo consultivo, no vinculante y honorario. Se utilizó ese término. Pero cuando uno habla de gache económico puede llegar a pensar que se trata de sentar en una gran mesa a los economistas que son los científicos de la economía. Y ese no es el espíritu. Ese no es el espíritu. El espíritu es sentar a los dolientes de la economía, a aquellos que la sufren, a los distintos sectores, sectores productivos, sectores industriales, a los trabajadores, a la academia, por supuesto el Estado también. Tienen que estar sentados en una mesa a resolver los grandes problemas del Uruguay del futuro. Esta idea no es una idea nueva. Esto es algo que está en la Constitución de la República desde el año 34, desde 1934 en la Constitución de la República. Las sucesivas reformas constitucionales no lo tocaron para nada. ¿Y cuándo se activó esto? En el año 34 estábamos en una crisis, saliendo de la crisis de los años 30, que pegó muy fuerte en el Uruguay. En el año 84, saliendo de la crisis del 82, acá se crea algo que se llamó Constitución Nacional Programática, la CONAPRO, que no es exactamente esto, no es algo institucional como esto, pero en cierta forma tiene un paralelismo con esto. Salir mediante políticas de consenso, de Estado. En el año 2005, saliendo de otra crisis, la crisis del 2002, por ley, sí, se crea esto que estamos proponiendo, está creado por una ley del 2005, el Consejo de la Economía Nacional. Pero se la crea en una ley que tiene tantas falencias, la ley y el decreto reglamentario, que de hecho no funcionó. Nosotros lo que decimos, que acá hay políticas que tienen que ser de Estado, no pueden ser las políticas de una coalición. No puede ser que la coalición que hoy gobierna, la coalición republicana, hoy decida algo en contra de la otra coalición, la coalición frenteamplista, y que después venga la coalición frenteamplista y decida algo. Y entonces estas políticas van a los bandazos, van para un lado y para el otro y sufren cambio, viene un nuevo gobierno y lo cambia. Los países más serios en este tema tienen un camino trazado y ese camino trazado lo siguen los gobiernos, sea de decir lo que sea. Entonces nosotros lo que decimos, acá hay grandes temas que tienen que marcar el camino del Uruguay, el modelo de país que queremos, la inserción en el marco sur, ustedes recién hablaban de reuniones que va a haber en los próximos días, el tema del demográfico, la falta de uruguayos, cada vez menos uruguayos que van comprometiendo la viabilidad del país, tal vez la reforma del Estado, la seguridad social, cuatro o cinco temas, decía hace poco el contador Ricardo Pascal en una nota en el semanario Voces, cuatro o cinco temas en el cual nos pongamos de acuerdo, pero que son los esenciales, los que marcan el camino del país, hacia dónde va el país, después discutimos por los temas laterales. Hoy, tapados por la urgencia de los problemas, vaya si la pandemia no es uno y otros tantos, nunca estamos mirando 20, 30, 40 años para adelante y de eso es de lo que se trata esta idea, de un organismo que está previsto en la Constitución que piense el Uruguay del futuro. Perdón, me quedo con una frase que dijo, algunos temas en los cuales ponernos de acuerdo. ¿Qué piensa usted o qué opina cuando el Presidente de la República le preguntan si va a hacer una mesa nacional de diálogos, si va a tomar esa sugerencia que le hacen de distintos sectores? Y él dice, pero reunirnos para qué, si lo que hay que hacer es tomar medidas. ¿Qué piensa eso usted? ¿No es necesario reunirse para considerar opiniones y ideas? No quiero evaluar ni justificar ni criticar lo que dijo el señor Presidente, yo digo lo que yo digo, para mí todo diálogo siempre es constructivo, porque estamos hablando acá de un organismo no vinculante, que no va a reemplazar a las autoridades económicas ni al Parlamento. Claro, pero en este caso usted lo plantea como un organismo que no sería solo para afrontar la pandemia, que sería de largo plazo. Es más, no es para la pandemia, es para todo lo demás. Lo que se refiere a la pandemia y esto que yo le hago referencia que dijo el Presidente. Bueno, ayer votamos en el Senado una comisión de seguimiento del COVID. Que se demoró bastante, por cierto. Sí, porque aparte, indudablemente, nosotros partimos de la base que nunca hubo falta de información. El Ministro fue convocado al Parlamento varias veces, yo era Presidente de la Comisión de Salud, lo recibí varias veces, y dio todas las explicaciones cada vez que le fue requerida. Pero, dada la situación actual de la pandemia, que es más crítica y que tal vez hay muchas sensibilidades, bueno, accedimos, vamos a formar esta comisión en el entendido de que reemplaza, digamos, de que las autoridades de la salud no van a estar siendo por las distintas comisiones, van a ir solo a esta hora a dar sus explicaciones y ahí van a estar representados todos los partidos. Yo creo que, en definitiva, cualquier ámbito de diálogo como este no está de más. Bien, es una postura distinta a la que planteó, como le decía Nacho, el Presidente, hace unos días, que fue bien claro, ¿para qué? ¿Para qué reunirnos? No, no, el diálogo siempre es bueno, siempre es bueno. O sea que hay una discrepancia ahí. O sea que usted tiene una diferencia ahí, ¿no? No, puede ser, no sé, yo no califico a las más. Para mí, el diálogo siempre es positivo. Bien, Manini, quería consultarlo porque el Partido Colorado, hablando de todas las medidas que se han planteado, el Partido Colorado hace algunos días, planteó la posibilidad de que, además de los públicos que están haciendo su aporte una vez más este año, igual que le hicieron el año pasado, también el aporte viniera por parte de los privados. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? ¿Le parece que los privados también tienen que ayudar en este momento? De los salarios altos, ¿no? Estamos hablando. Yo creo que el sector privado ha sido el gran castigado de toda esta situación. El sector privado corre por líneas, digamos, diferentes. No tienen seguro nunca el empleo, pueden quedarse sin empleo mañana mismo, tienen sus riesgos, tienen sus mecanismos de regulación de sueldos. Yo, honestamente, no entraría en la afectación al sector privado. Una posición personal, no lo hemos discutido en la mesa política de Cabildo, pero mi posición es no entraría... No, grandes empresarios tampoco. Digamos, el gran capital tampoco. Bueno, pero el gran capital, digamos, la empresa hoy por hoy, la empresa privada, la que está sufriendo principalmente el golpe económico, son las que están cerrando. El propio gran capital va a regular sus sueldos, sus pagos y todo, seguramente. Yo creo que aparte, técnicamente, no es tan sencillo grabar al sector privado como al público. Pero no estamos cerrados. Mire que esa discusión no la hemos dado a nivel de la mesa política de Cabildo, probablemente la demos en su momento. En lo personal, creo que no es lo mismo el sector público que tiene su sueldo seguro, que aparte lo pagamos a todos los uruguayos. Yo creo que no es exactamente lo mismo, son cosas diferentes. ¿Y la propuesta de Astori de grabar los depósitos en el exterior? Bueno, puede ser una propuesta atendible. La verdad que no sé por qué no lo hizo antes. Tuvo 15 años la sartén por el mango y no lo explicó antes. No había pandemia, ¿no? Y bueno, está bien, pero se pudo haber tomado. No había pandemia, pero había siempre carencias y necesidades. Había 500.000, 400.000 viviendo en la informalidad. Había 10% de desocupación. O sea que había necesidades económicas tan importantes y graves como las actuales y nunca se le ocurrió. Pero de todas maneras, creo que puede ser una idea llevable. Atendible. Manini, ¿y las jubilaciones altas podrían hacer su aporte? Sí, sí, en este caso la van a hacer también, igual que los sueldos. No estoy hablando de los públicos, ¿no? Estoy hablando en general. Bueno, pero sí, habría que estudiar. Expresidentes, militares. Yo creo que de hecho la reforma de la seguridad social que está en ciernes, que viene en un proyecto en estos próximos meses, va a atender esa realidad. Y bueno, nosotros vamos a apoyar todo aquello que signifique justicia. Digamos que rompa con cosas que indudablemente no resisten el análisis. O sea que en el caso de las jubilaciones altas, como le mencionaba, por ejemplo, las jubilaciones militares, que en general hay una capa de jubilados militares que ganan mucho dinero, ¿podrían hacer su aporte? Sí, sí, sí. Militares, policiales, bancarios, notariales, todas las jubilaciones altas pueden hacer su aporte perfectamente. Yo creo que en esa reforma que se va a hacer, se van a contemplar algunos cambios que van a afectar eso. Manini, usted ayer en su audición hablaba sobre la importancia del apoyo al gobierno de las autoridades sanitarias. Le pregunto por el ministro Daniel Salinas, que además pertenece a su sector, que en las últimas horas ha sido cuestionado desde la oposición, pero también apoyado firmemente por parte de científicos, también por integrantes de la oposición política, en referencia a un pedido de renuncia que hizo el diputado Carvalho, que también fue cuestionado. Pero le pregunto en cuanto a la tarea de gobierno que se viene desempeñando desde el Ministerio de Salud Pública, que en su momento también tuvo alguna discrepancia con las políticas desde la Torre Ejecutiva. ¿Cómo ve la tarea que se está desarrollando en el seno del gobierno para las medidas que se están aplicando para la pandemia? Yo creo que el Ministerio de Salud Pública, el ministro en particular, viene actuando con gran seriedad, responsabilidad, desde el primer día, desde el día que antes de asumir fue con papel y lápiz a que le enseñaran lo que era el COVID, mostrando la persona que es, hasta el día de antes de ayer cuando fue a Fray Ventos, a un lugar en que no iba a recibir aplausos, sino que fue a dar la cara y a ponerse a cargo de la situación, esa situación tan dolorosa. Creo que en todo su accionar el ministro ha dado muestra de sobra de que está a la altura de la situación y creemos que es un ministro muy importante en esta circunstancia que nos ha tocado vivir. Por eso nosotros lo respaldamos, lo respaldamos porque sabemos que está haciendo todo lo posible para salir lo antes posible de esta situación que estamos viviendo. Indudablemente que hay veces que aparecen algún oportunista político o gente que quiere sacar rédito de alguna situación lamentable, pero eso es inevitable en la política, creo yo, por lo menos lo que estoy aprendiendo en estos tiempos de la política, creo que es inevitable y lo vamos a seguir viendo. Pero el respaldo nuestro del ministro Salinas, el aporte que él está haciendo desde la óptica del Ministerio de Salud Pública, por supuesto, él propone cosas desde la óptica de la salud pública al gobierno nacional, yo creo que es innegable que todos los uruguayos lo valoran. Manini, lo llevo de vuelta al tema del Consejo Económico Consultivo, el GACH Económico. Le planteo dos, no sé si críticas, pero posibles líneas de cuestionamiento. Por un lado, como soy viejo, usted habló de la CONAPRO, me acuerdo que fue todo muy lindo, quedó todo en el papel, todos firmaron y después no se aplicó nada, o prácticamente nada, quedó todo como una cosa de buena voluntad que no se llevó adelante, que finalmente el gobierno del momento, que era el primer gobierno de Sanguinetti, tomó su rumbo personal prácticamente, tomando algunas cosas, pero no la mayoría. Eso por un lado, no se corre el riesgo de que haya como una gran expectativa, muchas buenas ideas y que se frustre todo, esa por un lado. Por otro lado, los partidos políticos no son el lugar para canalizar, no deberían representar lo que la sociedad quiere, es decir, tenemos partidos de todo tipo y color, no debería ser ese el lugar natural, no corremos el riesgo de corporativizar más la política uruguaya, que ya se dice que vivimos en un país muy corporativo, hay áreas, por ejemplo, un área que siempre está en cuestión, si no hay demasiado peso de los sindicatos es la educación, por ejemplo, pero hay otras, ¿no corremos el riesgo de fomentar eso? Bueno, siendo a lo primero, sí, corremos el riesgo de que las recomendaciones de ese Consejo de la Economía Nacional no sean escuchadas por nadie, el riesgo se corre siempre. Pero si hay algo serio, sólido, que se recomienda, el gobernante puede llegar a escucharlo y le puede llegar a ser una gran herramienta, sobre todo sabiendo que con eso logra un consenso, es decir, es un ámbito de discusión donde están los interesados. Nosotros no nos podemos resignar a que las discusiones en este país se den en Twitter y en Facebook y que ahí sean los grandes enfrentamientos con todo el veneno que eso lleva implícito, el anonimato, etcétera. Nosotros creemos que un ámbito de discusión donde se pueda ver adelantar hacia soluciones, donde se pueda ver cómo hacemos para que haya trabajo para los uruguayos y todo, siempre puede ser positivo y que esa recomendación puede llegar a ser útil para el gobierno, para las autoridades económicas que son las que van a resolver, nadie le va a sacar esa potestad, digamos. Ahora, en cuanto a la corporativización, yo lo que creo que el poder político, indudablemente, es el representante del sentir del pueblo, no cabe duda, eso nadie lo pone en discusión, pero la historia nos dice, la realidad nos dice que estamos todos enfrascados en atender lo urgente y que no hay, salvo excepciones, políticas pensando en el Uruguay de los próximos 30, 40, 50 años. Yo creo que hay algunos grandes temas que deberían obedecer a políticas de Estado y donde tengan voz los dolientes, los participantes. Usted dirá, bueno, pero los representantes de la Cámara de Representantes tendrían que ser representantes de esos dolientes, pero muchas veces la realidad dice que no lo son, no representan, porque no hay ahí gente que pertenezcan a los sectores directos de la economía nacional. Entonces, esto de acá es un órgano. Primero que nada, está previsto en la Constitución, nadie puede decir que tenga nada de antidemocrático. Está previsto en la Constitución y, por otro lado, representa a esas fuerzas vivas que son el motor del país. Esa es la idea. No necesariamente se corporativiza. Acá estamos hablando también que participe la Academia, que participe el Estado, pueden participar los partidos políticos con sus representantes también, pero que estén presentes los verdaderos actores de la economía nacional. Hay una crítica implícita a los partidos, ¿no? De algún modo dejan de lado algunas áreas o no son capaces de pensar a largo plazo. No, no, pero los partidos son los que en definitiva van a decidir, van a tomar la recomendación de este Consejo y van a decir, bueno, aprobamos ese trabajo o directamente la ignoramos. Caemos en lo primero que usted me preguntaba. Corre el riesgo de que sea ignorado. Pero al menos hay una voz que realmente está hablando con propiedad que dice cuál es el rumbo que se debería tomar en determinadas políticas. Manini, le cambio de tema, si me permite. ¿Qué opinión tiene, y habiendo pasado ya unas semanas, de la polémica generada por el caso de Enrique Montaño, ex-vocal de HACE que termina con su salida de la institución, y cómo esto ha afectado a su partido político en la interna de la coalición? ¿Cuál es su visión? Mire, partiendo de la base de que se trata de una conversación privada, vaya si usted dirá cosas en privado que si se las publican lo dejan en un gran aprieto. Usted, 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 yo. Si hablamos en privado cosas, la decimos en confianza con quien hablamos, si después sale publicado nos pueden generar grandes aprietos. Son cosas que una conversación privada, así lo entendió todo el mundo, en el ámbito de la coalición no ha tenido ningún tipo de repercusión ni nada por el estilo, porque todo el mundo entendió que se trata de algo que no fue una declaración pública, él no salió a los medios a decir nada de lo que ahí está escrito. Después se fue comprobando que tampoco, muchas de las cosas que él dijo no eran así, no hubo ningún ingreso irregular a HACE, ni siquiera hubo un número excesivo de ingresos a HACE de gente de cabildo abierto, como en algún momento se quiso dar como probado a partir de los dichos en privado, dichos de una persona a un interlocutor que indudablemente demostró que no era leal. Pero yo creo que ese es un tema totalmente menor y no es un tema que vaya a comprometer para nada ningún relacionamiento a nivel de la... ¿El presidente le pidió que dimitiera Montaño a su sector? No, el presidente no me pidió, yo tampoco le pedí a Montaño en su momento, él mismo me dijo, dada la situación que vamos a quedar dentro del directorio, preferiría dar el paso al costado, yo lo entendí y se lo acepté de inmediato. Maní estuvo acá hace unos días Lozano, integrante de su sector, él dijo que las declaraciones de Montaño han sido editadas y cuando le preguntamos si habían podido escuchar el audio, nos dijo que no. ¿Usted pudo escuchar el audio de esa conversación? Yo la verdad que no lo escuché completo, lo que se le cambió el sentido a una parte de ese audio en que él decía que si no se cambiaba, hacían determinados cambios, le podían llegar a hacer colapsar una policlínica, una emergencia y el sentido con el que quedó como que él lo iba a hacer. ¿Pero ustedes escucharon esa parte como para decirse le cambió el sentido? Sí, sí, yo me baso lo que me dice Montaño. Ah, o sea, no escucharon el audio, es la palabra de él. El audio puede ser ese, se le puede haber cortado un pedacito, nunca se sabe. Lo que pasa es que esa parte tenía un fondo muy negativo que era el de extorsionar, si no se fue lo que quería. Pero si hubiera sido cierto que él le dijo eso a Cipriani meses antes o días antes, Cipriani debería haber tomado medidas, entonces creo que eso demuestra que no era cierto, que no fue dicho como sale en esa edición. Seguramente ahí está cortado algún par de segundos, algo donde dice, yo le dije que si no tomaba medidas tal cosa y quedó solo la tal cosa y no quedó Pesí. Seguramente, pero mire yo no lo escuché el audio porque aparte es una conversación privada. Usted hace mucho hincapié en eso, Senador, que es una conversación privada y es cierto que se filtra, pero las afirmaciones que se realizan para un jerarca de una institución tan importante como hace son preocupantes. Eso que estamos hablando de poder hacer colapsar un sentido. Si hoy grabamos a todos los gobernantes lo que dicen en privado, en este país no hay más relaciones políticas entre nadie, se lo puedo dar firmado, incluso hasta dentro de los propios partidos. ¿Por qué se refiere? Porque el nivel de virulencia de los comentarios es muy grande. Los comentarios en privado pueden ser lo más dolorosos posibles y totalmente inarreglables. El tema es poner el micrófono apropiado en cada lugar y grabar y que haya algún medio sin escrúpulos que lo publique. Ese es el tema. ¿Pero por qué sin escrúpulos? ¿Por qué sin escrúpulos? Y bueno, que publiquen una conversación privada para mí no es ético. Pero cuando tiene que ver con situaciones públicas y que afectan a la ciudadanía. Pero dicho en privado y dicho no en el ámbito, no fue una declaración y aparte no era un tema que se refería a ningún tipo de política, era lo que pensaba uno de otro. No solamente, porque hablaba de poner en Asia, acomodar de alguna forma 135 personas. Más allá de que después eso no se haya comprobado, en la conversación eso estaba presente. Bueno, pero yo puedo decir un disparate en una conversación privada, un disparate de decir fulanito es un imbécil. Y mañana el título es Manini, fulanito es un imbécil. Y bueno, pero Manini es político y el imbécil es un político. Entonces, ¿cómo no es importante? Es importante para toda la opinión pública y genera un problema. No es algo... Parece que es distinto. A grandes rasgos es similar. Pero yo creo, vuelvo a repetir, para mí es un tema ya viejo que no genera ningún tipo de rispidez a nivel de la coalición porque en definitiva fue ese hecho puntual de una persona que indudablemente las declaraciones o las expresiones, porque no fueron declaraciones, no fueron felices nada más. En la última edición, en la edición del fin de semana de la diaria, salió un análisis de un politólogo buscando similitudes entre su discurso o el de Cabildo y el del doctor Salle. ¿Usted siente alguna cercanía? No, no, no. No siento ninguna cercanía con el doctor Salle. Hay que ir a sus tweets y ver los epítetos que me depara a mí y a Cabildo Abierto para darse cuenta qué tan lejos estamos del doctor Salle. Nosotros no somos provocadores. Nosotros estamos trabajando en serio. Manini, se nos termina el tiempo. ¿Tiene alguna reunión prevista con el presidente en los próximos días, semanas? Sí, seguramente en los próximos días nos vamos a reunir tal vez la semana que viene. ¿Por el tema pandemia o por qué otro tema? Por distintos temas. Uno es la pandemia, pero hay otros temas. ¿Y está conforme con la participación que se le está dando a Cabildo en la coalición, que el presidente le está dando? En la medida que Cabildo es escuchado, que muchas veces, digamos, se sigue o se atiende algunas de sus propuestas, no todas, por supuesto, yo recuerdo que Cabildo sacó el 11% de los votos, no sacó el 50%, el que ganó las elecciones, en definitiva, fue el Partido Nacional. No puedo pretender que todas nuestras propuestas sean recogidas, aceptadas e implementadas. Pero muchas veces se nos escucha y se implementa o se cambia algo de lo que se pensaba hacer en base a nuestras propuestas. Tengo diálogo fluido. Bueno, yo creo que por ese lado no hay que estar buscando ni fisuras ni fracturas, que no las hay. ¿Y con los otros socios, perdón, chiquitísima porque no fue el tiempo, pero con los otros socios de la coalición con los cuales tuvieron problemas en algún momento, el Partido Colorado, el Partido Independiente, ¿ha mejorado el relacionamiento? No le diría mejorado. Prácticamente que no hay un trato fluido, más allá del que tenemos a nivel parlamentario, en el cual ahí sí nos encontramos y generalmente coincidimos en la mayoría de los casos, pero no tenemos un relacionamiento fuera de eso, digamos. Pero tampoco ha empeorado ni nada. Digamos, es un trato normal. Senador Guido Manini Ríos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, gracias a ustedes y con un placer. Que pasemos bien, un placer.